Su padre lo tiene desesperado, no sabía qué hacer con él, y estando viviendo en Ayerbe, su padre decide mandarlo interno al Colegio de los Escolapios de Jaca. Y entonces lo mandan y un año, interno, a ver si le aprietan las tuercas y estudia, pero la verdad es que se pega con los curas y al año siguiente los curas le devuelven al niño al pueblo otra vez. Cajal, desde muy pequeño, tenía arma artista, él siempre quiso ser dibujante, quiso ser pintor, él no le gustaba la medicina, él estudia medicina porque su padre era un médico de pueblo y estaba ilusionado en que su primer hijo estudiase medicina como él, y desde muy pequeño pintaba. Entonces va a estar viviendo en distintos pueblos de Alto Aragón, según va cambiando su padre de pueblos, trabajando como médico en distintos pueblos de la comarca, de las cinco villas. Entonces son pueblos realmente pequeños y Cajal se cría un poco acompañado de la naturaleza, el campo es lo suyo, por otra parte es una persona que es como muy preactiva, de tal manera que lo que a él le interesa lo va a abordar, pero lo que no le interesa pues pasa de ello, y esto se traduce en que cuando va al colegio, pues evidentemente si una asignatura no le interesaba, pues no la estudiaba y suspendía. Entonces era un pequeño, era muy mal estudiante. Santiago, quédate. Su padre pues no sabe tampoco qué hacer con él en la hierbe, y al final lo matricula, lo manda a terminar el bachiller al Instituto de Huesca. Y la verdad es que allí pues el hombre pues se sigue suspendiendo, hasta el punto de que tiene un hermano que es dos años menor que él, Pedro, que le coge. Y entonces el padre manda a Pedro también a estudiar a Huesca, y ahí se juntan los dos hermanos, y ya pues el acabose, porque forman pandilla, forman un grupito con otros amigos, y estudian cada vez menos. La verdad es que al final, bueno, pues él toma conciencia de que tiene que acabar el bachiller, y al final lo hace, al final lo hace, acaba estudiando, acaba acabando el bachiller, y le da la alegría a su padre de que voy a estudiar medicina. Entonces su padre se llega a convertir en profesor del propio hijo, entonces le inculca el amor por la anatomía a Santiago, y al final se pasarán padre e hijo sábados y domingos en la sala de disección sobre el cadáver, y haciendo preparaciones, y a lo mejor su padre hacía las preparaciones sobre el cadáver, y él aprovechaba para dibujarlas, porque él sabía dibujar muy bien, y lo que su padre no dejaba antes, que era dibujar, pues él lo aprovecha en hacer sus dibujos anatómicos, de los cuales conservamos bastantes.